Música Soy la doctora Teresa Ochoa, médico infectólogo pediatra y estoy a cargo del laboratorio de infectología pediátrica que es donde nos encontramos el día de hoy, que está ubicado en los laboratorios de investigación y desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Yo estoy a cargo de este laboratorio, pero también del laboratorio de enfermedades centéricas y nutrición que está ubicado en el Instituto de Medicina Tropical y trabajamos en los dos laboratorios. Entonces el día de hoy quiero presentarles a Fulton Paul Rivera, lo conocemos más como Paul, que fue un estudiante de tecnología médica de la universidad y que vino a trabajar con nosotros para hacer su tesis inicialmente, su tesis de tecnología médica y ya está con nosotros varios años, yo creo que como cuatro años y actualmente está terminando su maestría en microbiología. Solamente para comentarles que nuestro laboratorio tiene varias áreas de investigación, o sea el de infectología pediátrica y también el de entéricas, pero son tres las áreas principales en las que trabajamos, una que es el estudio de los patógenos entéricos, es decir todos aquellos microorganismos que producen diarrea y en este sentido tenemos estudios epidemiológicos para ver la frecuencia, la clínica de las infecciones producidas por estos patógenos, pero a nivel de laboratorio hacemos estudios de diagnóstico, estudios de determinación de genes de virulencia, de resistencia antibiótica, de filogenia, o sea todo lo que tiene que ver con el estudio de estas bacterias y virus. La segunda área de investigación que tenemos es el estudio de factores protectores de la leche materna y en tal sentido estamos estudiando anticuerpos protectores que hay en la leche, pero estamos como principal área estudiando la lactoferrina, que es una proteína que está en la leche materna y en ese sentido tenemos estudios a nivel de ciencias básicas, viendo los factores protectores antimicrobianos de la lactoferrina versus frente a patógenos entéricos y también tenemos clinical trials, que hemos hecho dos estudios, uno para ver el efecto de la lactoferrina en la prevención de diarrea y el segundo estudio que actualmente estamos haciendo para ver el efecto de la lactoferrina en la prevención de sepsis neonatal. Y la otra tercera área es el estudio de neumococo, pero que también es otra área de laboratorio. Entonces en estas tres áreas, Paul ha venido trabajando con nosotros, primero cuando ingresó para hacer su tesis de tecnología médica, él estudió una de estas bacterias que es la ETEC, la E. coli enterotoxigénica, que fue un estudio que se hizo en base a muestras de una corte muy grande que seguimos en el cono sur de Lima y él se encargó de hacer la caracterización microbiológica y molecular de estas cepas y seguro que les va a contar más adelante. Y producto de ese proyecto, él tiene una publicación en una revista internacional que es el Journal of Clinical Microbiology. Posteriormente, Paul ha pasado a hacer su maestría y actualmente sigue trabajando en el área de la E. coli enterotoxigénica y ha hecho un estudio muy interesante viendo ya el efecto de la lactoferrina, la proteína que les comenté, que es protectora, viendo cómo esta proteína disminuye la infección en un modelo de ratoncitos y también la parte de cómo es el mecanismo de función. Actualmente ya ha terminado ese trabajo y está en el proceso de preparar el manuscrito para su publicación y adicionalmente, Paul también tiene dos áreas de trabajo, una que es el estudio de otra bacteria importante que es la STEC, que es la E. coli productora de shigatoxina y él está estudiando la frecuencia de los genes de virulencia, la filogenia, tanto en muestras de humanos como en muestras de animales, que ha sido otro proyecto que él ha hecho con alumnos de tecnología médica y que él ha sido el asesor. Y el otro área que hemos hecho también un estudio pequeño sobre norovirus, que es otro de estos virus que también puede estar asociado a diarrea en niños pequeños. Entonces, ha tenido una participación muy activa en nuestro laboratorio, está asesorando a varios grupos de tesistas en el área de tecnología médica y creo que va a tener mucho éxito en su carrera profesional, tanto en la parte de microbiología, en la parte de tecnología médica y ahora pues haciendo su maestría en microbiología. Entonces, Paul, no sé si tú puedes ya comentar con más detalle lo que estás haciendo. Soy el licenciado Fulton Paul Rivera, soy tecnólogo médico en el área de laboratorio clínico, egresado de la Escuela de Tecnología Médica el año 2008. Posteriormente, gracias a la beca COBIAN de la Facultad de Ciencias, pude desarrollar una maestría en microbiología, la cual he culminado el año pasado. Actualmente, soy asistente de investigación en el Laboratorio de Enfermedades Centéricas y Nutrición del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad y del recientemente creado Laboratorio de Infectología Pediátrica de la Facultad de Ciencias de la Universidad también. Bueno, desde mis inicios siempre me interesé en investigación y gracias a los convenios que tiene la universidad, pude participar desde el tercer año de universidad en varios proyectos, principalmente en el Instituto de Medicina Tropical. Gracias a la asesoría de la doctora Teresa Ochoa, he venido participando en varios estudios, principalmente en E. coli diarrogénicas, principalmente en E. coli introtoxigénica. Esta bacteria es una de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años, principalmente en países en vías de desarrollo. Nosotros venimos estudiando la epidemiología, los mecanismos de virulencia y tratamientos alternativos para la infección por esta bacteria, principalmente en muestras pediátricas o en modelos animales también. Gracias al laboratorio he podido participar en distintos entrenamientos. El año pasado pude participar en un taller de epidemiología molecular y subtipificación de E. coli productor de toxina shiga, un curso-taller desarrollado y organizado por el Servicio de Fisiopatogenia del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Carlos Malbrán, en Argentina. Posteriormente hice un entrenamiento en formación en técnicas de biología molecular en el Centro de Salud Internacional de Barcelona, el cual es un centro adscrito a la Universidad de Barcelona. Dicha estancia se pudo llevar a cabo gracias al financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Gracias al financiamiento que hemos podido obtener en distintos proyectos, entre los cuales destaco uno que obtuve para mi tesis de maestría, que fue un fondo concursable de la Universidad para ver el efecto protector de la lactoferrina en un modelo de infección por el coli intratoxigénica, encontramos que la lactoferrina bovina, la cual es una glicoproteína importante presente en la leche materna, puede inhibir la acumulación de fluidos inducido por toxina colérica en un modelo de asintesina ligada en ratón. Dicho trabajo ya está siendo escrito para ser enviado a una revista internacional, pero ya fue presentado con resultados preliminares en el Congreso Internacional de Lactoferrina llevado a cabo el año pasado en México. En varios de los trabajos que hemos venido realizando han obtenido distintos premios, entre ellos destaco, hemos obtenido el Premio Instituto Nacional de Salud del Niño el año 2009 y 2010 por los mejores trabajos de infectología pediátrica, por una tesis de pregrado en tecnología médica dirigido por Anicia Medina y el segundo, mi tesis de pregrado, que también obtuvo el premio el siguiente año. Posteriormente he participado en la Escuela de Tecnología Médica como profesor de las asignaturas de Bacteriología Especial de Metodología de la Investigación I, Metodología de la Investigación II y Microbiología, con los cuales hemos podido tener convocatoria a distintos alumnos para poder asesorarlos en sus proyectos de tesis. Hemos, con un grupo de alumnos, descrito también la frecuencia de coliproductora y toxina shiga en modelo en animales, en ganado vacuno y porcino, cosa que no se había descrito antes en el Perú y lo hemos podido enviar a presentación al Congreso Internacional de Misiones Tropical que se realizó en Filadelfia el año pasado también y hemos podido desarrollar otros trabajos, los cuales han sido presentados en distintos congresos, tanto nacionales como a nivel internacional. La ventaja que tienen de estudiar en Cayetano es que es una gran universidad que les puede brindar a ustedes la facilidad de poder iniciarse en investigación desde los inicios de la carrera. Tienen el acceso a tener muchos investigadores, muchos de los cuales en la misma Escuela de Tecnología Médica les incentiva la investigación con los distintos cursos, las distintas asignaturas. Si uno realmente quiere hacer investigación, en Cayetano puede tener el suficiente apoyo, tanto espiritual por la parte de los profesores, por los conocimientos y por la universidad en la parte académica y en los distintos financiamientos que les pueden brindar.